Una vez más, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aprovechó los micrófonos para llamar la atención del mundo sobre las acciones del régimen de Maduro. Los ejecutados, asesinados, los torturados, los presos políticos. Criticó a quien desde el gobierno usa la violencia indiscriminada contra su pueblo. Una dimensión inhumana es una dimensión que solamente nos puede generar repulsión y asco. Hay que ser muy bajo para hacer eso. Hay que ser absolutamente infame y repulsivo para hacer eso. Fue él quien hace una semana anunció en la OEA que pediría a la Corte Penal Internacional que libere una orden de detención contra Maduro. ¿Qué posibilidad hay de que esa orden de aprehensión se cumpla? Mire, nosotros hemos hecho el planteamiento al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karen Khan. Nosotros consideramos que 10 años de impunidad nacional e internacional son suficientes para delitos como ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. Y es hora que definitivamente se imputen los cargos y se liberen las orden de aprehensión para los principales responsables del régimen en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad, incluido el presidente Nicolás Maduro. El comisionado Joe Carollo y el alcalde Francis Suárez agradecieron a Almagro la lucha por la democracia. Es nuestro honor de presentarle a usted estas llaves de la ciudad de Miami. Además, proclamaron el 8 de agosto como el día del doctor Luis Almagro, algo que también hizo en la tarde la ciudad de Doral. Y a todo esto, la ONU está pidiendo información ciudadana sobre violaciones de derechos humanos tras las elecciones. La información puede enviarse a través de ese enlace que ellos comparten en sus redes sociales de forma confidencial. Y una noticia de último minuto. Hace solo minutos recibíamos ese comunicado de Brasil, Colombia y México en donde no reconocen el proceso del Tribunal Supremo de Justicia que estaría tratando de montar Maduro con respecto a los resultados de las elecciones. Ellos insisten en que el Consejo Nacional Electoral es quien debe dar las pruebas de los resultados. Es la información que les tengo en Coconut Grove. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. Gracias.